Buenos días. Uno de los temas que siempre hay que abordar a la hora de tocar la situación que está atravesando Venezuela, no solamente es la crítica necesaria al desastre que ha realizado la narcotiranía a la manera como la narcotiranía chavista ha destruido de manera sistemática el país, pero también es importante explicar que para llegar a ese extremo de deterioro y de destrucción de la nación venezolana, la tiranía narcochavista se ha valido de instrumentos tales como la falsa oposición. Nosotros siempre hemos denunciado que esta falsa oposición ha sido prácticamente el complemento, ha sido la otra cara de la moneda de esta misma tragedia que estamos viviendo. Al principio no se entendía con claridad porque efectivamente había alguna esperanza. En este momento ya una vez transcurridos dos décadas, prácticamente 20 años de engaños, 20 años haciéndole prácticamente toda una serie de justificaciones al régimen chavista, es mucho más evidente que el papel de esta falsa oposición ha sido indispensable para sostener al régimen chavista. Por eso nosotros no podemos caer en esa manipulación cuando se dice que atacar a la falsa oposición es un acto de manipulación política. Por el contrario, siempre hemos tenido que enfrentar ese chantaje de que para poder avanzar entonces hay que perdonarle y hay que justificarle todas, digamos, estas manipulaciones que hace la falsa oposición. Uno de los temas que ha sido cruelmente sensible para los venezolanos es el tema de la honestidad, el tema de la corrupción administrativa y el tema como cuando uno objeta y cuestiona y critica la forma como estos partidos de la falsa oposición están prácticamente haciendo lo mismo que ha hecho el chavismo, que es saquear el tesoro nacional, entonces se nos dice que eso hay que pasarlo por debajo de la mesa porque atacar estas irregularidades, estos desafueros de la falsa oposición es una manera de ayudar al régimen cuando en realidad de lo que se trata acá es de dar una imagen de que efectivamente se está luchando contra el chavismo pero en la práctica no hay ese interés. La semana pasada tuvimos oportunidad de ver cómo a propósito de la aprobación en el Parlamento Europeo de una resolución supuestamente condenando al régimen chavista, el papá de Leopoldo López, miembros del Partido Voluntad Popular, se prestaron para una manipulación donde una vez más se utilizan para supuestamente hacer ver que hay una condena al régimen de Nicolás Maduro, pero en la práctica lo que hizo el papá de Leopoldo López no fue otra cosa sino dulcificar, atenuar y esterilizar por completo lo que era una resolución que no solamente buscaba la condena del régimen de Nicolás Maduro sino que además establecía por ejemplo alusiones directas, una condena a los actos de corrupción, a los actos de narcolabado en los cuales ha sido involucrada Bersi Rodríguez. La redacción original de esta resolución contenía además alusiones directas al papel instrumental que ha jugado Gisgolá en Venezuela en medio de esta trama de la cual se ha valido el régimen venezolano para poder seguir utilizando pues estos mecanismos y sostenerse en el poder, pero quizás lo más grave y lo que revela la pobre calidad política y moral de Leopoldo López padre e hijo es cuando ellos deciden eliminar la alusión, el llamamiento a la constatación de que solamente por una vía de acto de fuerza será posible derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Al eliminar prácticamente estos párrafos lo que se ha logrado es producir una condena que no es tal condena sino prácticamente se convierte en un aval y en una carta de buena conducta que desde el Parlamento Europeo se le está emitiendo al régimen venezolano. Esto por supuesto coloca a la falsa oposición pero más específicamente al Partido Voluntad Popular y a los dueños de esa franquicia que es la familia de Leopoldo López como un partido que no solamente avala la corrupción sino que también se ha seguido prestando para ese tipo de colaboracionismo. No tenemos la menor duda de que efectivamente el régimen sabrá agradecer y sabrá recompensar una vez más estas gestiones que hace Leopoldo López y Voluntad Popular para tratar de de alguna manera apaciguar y doblegar cualquier tipo de crítica y cualquier acto contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero además a esto habría que sumar toda la serie de cuestionamientos que hay en las gestiones en las cuales ha estado involucrado por Unidad Popular Leopoldo López y Juan Guaidó. Por ejemplo, hace unos días acaban de contratar dos compañías de maritín porque fueron registradas este mismo mes de julio en los Estados Unidos para que supuestamente inicie la recuperación de los activos que tiene Venezuela en el exterior. Bueno, esto se hizo para teóricamente recuperar en principio una cantidad aproximada de 80 millones de dólares, pero se le da a dos compañías que nadie sabe quiénes son. Pero lo más grave, repitiendo las prácticas corruptas, infames del chavismo, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, su oficina de lobby, Voluntad Popular y todo este conglomerado de la falsa posición, le dan sin licitación ese trabajo, ese contrato, de la misma manera como a ellos les encanta firmar contratos a espaldas de la gente, para recuperar estos activos pero sin que haya ningún tipo de rendición de cuenta. A esto, por supuesto, se suma pues toda una serie de gestiones que siguen haciendo en nombre de los venezolanos. El hecho mismo de que Juan Guaidó haya firmado un contrato para contratar a un mercenario e iniciar esa supuesta invasión que fue una chapuza y que haya ofrecido en ese contrato, que él firmó, pagar con petróleo venezolano y que se sigan haciendo este tipo de gestiones a espaldas de la gente, sin ningún tipo de explicación, confirman que acá estamos frente a unos politiqueros que lo único que quieren es ponerle la mano al Estado para seguir haciendo, para continuar haciendo lo que está haciendo el chavismo. Por eso nosotros los repúblicos nunca hemos dudado en caracterizar a esta falsa oposición y a esta gente, a esta cofradía que se refugia en la franquicia de voluntad popular como la continuación del chavismo por otros medios, porque en realidad lo que ellos pretenden es ponerle la mano al Estado para poder recibir los beneficios que ellos esperan en forma de prebendas y en forma de tráfico de favores con el régimen. Nuestro llamado es a desenmascarar la verdadera naturaleza corrupta, colaboracionista y traidora de unos elementos que se hacen pasar por una oposición que no es tal, porque no hay forma, no habría forma de explicar 20 años de chavismo sin la colaboración y la cooperación de elementos de la falsa oposición como lo hace el partido voluntad popular. Nosotros reiteramos que frente a este engaño es necesario seguir hablando con claridad y con transparencia a los venezolanos para que en un mismo y en un solo esfuerzo no solamente derroquemos a la tiranía narcochavista, sino que con ella también tendremos y estamos obligados a liquidar a sus herederos históricos que son los elementos de esta falsa oposición. Gracias por ver el video.